¡Muy buenos días a todos y bienvenidos una vez más a mi canal! Una nebulosa es una nube gigante de polvo y gas en el espacio. Algunas nebulosas provienen del gas y el polvo expulsado por la explosión de una estrella moribunda, como una supernova. Otras, sin embargo, son regiones donde comienzan a formarse nuevas estrellas. Por esta razón, algunas nebulosas se llaman viveros de estrellas. En esta imagen, estas torres de polvo y gas cósmico forman parte de la nebulosa del águila. Estos llamados pilares de la creación son parte de una región activa de formación de estrellas dentro de la nebulosa. Como hemos dicho anteriormente, las nebulosas están hechas de polvo y gases, principalmente hidrógeno y helio. Este polvo y los gases en una nebulosa están muy dispersos, pero la gravedad puede comenzar a juntarlos en grupos. A medida que estos grupos se hacen mucho más grandes, su fuerza gravitacional se hace más y más fuerte. Finalmente, el grupo de polvo y gas se vuelve tan grande que se colapsa por su propia gravedad. El colapso hace que el material en el centro de la nube se caliente y este núcleo caliente es el comienzo de una nueva estrella. Las nebulosas existen en el espacio entre las estrellas, también conocido como espacio interestelar. La nebulosa conocida más cercana a la Tierra se llama la nebulosa Helix. Es el remanente de una estrella moribunda, posiblemente una parecida al Sol. Está aproximadamente a 700 años luz de la Tierra. Eso significa que incluso si pudiera viajar a la velocidad de la luz, todavía tardaría 700 años en llegar hasta allí. Esta última imagen parece un ojo espeluznante, pero en realidad es una nebulosa. El telescopio espacial Spitzer de la NASA capturó esta imagen de la nebulosa Helix, que se encuentra en la constelación de Acuario. En esta imagen de la nebulosa Carina, puedes ver diminutos puntos amarillos y blancos dentro de las nubes de polvo rosa. Esos pequeños puntos son estrellas recién formadas. Increíble, ¿no crees? Los astrónomos usan telescopios muy potentes para tomar imágenes de nebulosas lejanas. Telescopios espaciales de la NASA, como el telescopio espacial Spitzer y el telescopio espacial Hubble, han capturado muchas imágenes de nebulosas muy, muy lejanas. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado y queréis que haga más vídeos como este, dejad un buen comentario, darle a like y suscribiros a mi canal. ¡Hasta el próximo vídeo! ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!